Según cuentan, y es verdad, dice que en Bujáraloz, en la calle baja, dice que había un contagio horroroso, moría la gente. Y entonces hicieron una pared en la puerta de mi abuelo para que no se extendiera el contagio adentro del pueblo. Y luego después hacían esto de la gaita y le hacían bajar al gaitero a la bodega y desde allí tocaba la gaita y bailaban aquí en la calle. Y entonces la gente daba saltos. Música Música Música